Aunque han pasado décadas Camila de Cornualles sigue en la mira de la opinión pública. Nadie le perdona haber sido la manzana de la discordia entre el príncipe Carlos y Lady Di. Sin embargo, desde su llegada a la familia real, la hija de Broussard ha intentado salir a flote ignorando las críticas, incluso las humillaciones de su suegra. Luego de haber afrontado varias tormentas para defender su amor, la duquesa de Chester se ha vuelto una pieza imprescindible en la realeza. No solo por su carisma, sino también por su entereza, inteligencia y sagacidad, al final está casada con el hombre que algún día será rey de Gran Bretaña. Pero qué detalles no han permitido realmente a Camila ser la figura esencial que Isabel necesita a su lado. En primer lugar, su pasado, la aristócrata llegó a la vida de Carlos a través de amigos en común y su afición por el polo. El flechazo fue instantáneo, tanto que continuó su relación clandestina con el príncipe durante el matrimonio con Diana Spencer. Divorciada con dos hijos, fuera de los parámetros que Isabel esperaba para la próxima consorte, la marquesa de Rotesey debió guardar silencio y esperar la voluntad de los Windsor. Finalmente, en 2005 entró por la puerta grande del Palacio Real, pero no contentó a todos. Según los expertos, Camila nunca fue aceptada por los hijos de Carlos que hay, hasta la fecha, mantienen un acercamiento protocolar. Las fotografías en conjunto y las celebraciones oficiales reúnen a todos bajo el mismo techo, pero la distancia es algo inevitable. Se dice que tras años de estar a la sombra de Lady Di, Camila intentó ganarse el corazón de los miembros de la realeza, pero sólo obtuvo éxito con el duque de Edimburgo. Este año, tras su fallecimiento, la condesa se convenció que perdía un gran aliado en su camino a la corona. De hecho, varios medios confesaron que una vez en el trono, Carlos no podrá conceder a su esposa el título nobiliario de consorte, sólo el de princesa. El futuro continúa siendo incierto, pero las escenas que protagonizó Camila han opacado sus verdaderas intenciones. Gracias. Gracias por ver el video.